¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a vuestra casa NBA. Bienvenidos a Drafteados. Sí, bien, vale. En este Fresh Bean Saturday, como pone ahí abajo. Sí. Y venimos a contaros cosas muy interesantes. Hemos estado buceando, como le gusta a José. A José los fines de semana le gusta el snorkel. Efectivamente. Es una cosa que a ti te... Me fascina, me fascina. Te fascina. Y venimos a contaros siete datos que no vais a poder creer. Ojo. Vamos por allá. ¿Cómo está esa gente guapa de todo el mundo? Venimos en un sábado fresco, con ropas diferentes ayer, porque ya sabéis que nos gusta trabajar en el fin de semana. Sí, 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 nos gusta mucho. Y traemos hoy siete datos muy locos. Muy locos. Nos apetece comentarlo con vosotros. Suscribíos al canal si queréis que traigamos este contenido todos los días. Lo vamos a traer de todas maneras. Sí, bueno, a ver. O sea, si te suscribes, mejor. Pero si no, vamos a estar ahí. Efectivamente. Y vamos con el primero. Son cosas relacionadas con jugadores, equipos, tal. Datos que nosotros, cuando lo hemos visto, nos hemos quedado de mear y no echar gota. Una cosa te iba a... O sea, antes de empezar, es que si no va a ser como muy frío. O sea, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy contento. ¿Tienes algún plan especial hoy? ¿Haces alguna cosa? No, es que ya llevo dos semanas haciendo escape rooms. Entonces ahora voy a estar en casa. Tranquilo. Estoy viendo Los Soprano. Bien, bien, muy bien. O sea, los clásicos hay que verlos. Estoy bastante enganchado con ese tema. Y yo creo que voy a vermelo entero este fin de semana. Bueno, me alegro, pues ya está. La gente ya se ha puesto un poco al día. Tú estás bien también. Yo estoy bien. O sea, probablemente ahora mismo... Bueno, no. Habré estado jugando al pádel esta mañana, ¿sabes? Mr. Padel. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Pues ya está. Hace buen día en Madrid. Es una buena época del año, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno. O sea, hay épocas mejores, pero... Bueno, dicho esto, este recado de nuestras vidas. Vamos a empezar con Stephen Curry, que, ojo con esto, intenta los mismos triples por partido que los campeones de la NBA en 2004. Cuidado. Y mete más. Cinco triples por partido está metiendo. 4,1 metían los Pistons que acabaron ganando la NBA en 2004. Sí, sí, bueno. Entonces, un poco para hablar de lo que ha cambiado la Liga en los últimos años, que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero es una locura, tío. Es una locura. A mí estos datos me dejan siempre de un aire. De hecho, hemos cogido el dato, o sea, el dato es, mete más triples que aquellos Pistons, pero realmente mete más triples que 10 o 12 equipos aquella temporada. Que todo el mundo. O sea, que la mitad de la Liga, prácticamente. O sea, para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado el baloncesto. Es que el otro día este señor batió un récord de triples fallados en un partido de los Warriors. Me parece que falló 15 de triples. Hizo, me parece, 5 de 20 en triples. 20 triples intentados. Tiró 20 él solo. Sí, sí. ¿Sabes? Es que es una locura. Ha cambiado la Liga de una forma tremenda. De hecho, para que... Mira, hay un dato que nos dice exactamente por qué está cambiando tanto la Liga y por qué la gente sigue tirando muchísimo tiro de 3 puntos. Es un dato muy fácil de entender. Que no sé si la gente que critica el tiro de 3, yo no sé si ha pensado estas cosas. A ver. El tiro de 3, son... O sea, con meter el 33% de los tiros de 3... ¿Vale? Es sumar los mismos puntos que si metes el 50% de los tiros de 2. Cuidado con eso. Entonces, generalmente, los equipos no llegan al 50% en tiros de 2. No, es difícil. En la historia de la NBA. O sea, es difícil. Los equipos están en el 45, en el 44, en el 48... Pero a un 33 en el triple... Pero claro, a un 33 en el triple... Es que ahora mismo me parece que hay como, no sé, como 15 equipos de la NBA por encima del 38% en tiros de 3. Es que tiene sentido tirar de fuera. Entonces, tiene todo el sentido del mundo tirar cada vez más triples porque son los tiros que más puntos dan. Y así va a seguir la cosa. Y así va a seguir. 42 puntos metió el otro día y tiene un career hike más alto que Jason Tatum. Que es una cosa que no hubiéramos dicho jamás. Lo vimos el otro día en Instagram. Sí, vía Tank County, que es una cuenta que pone ahí movidas de vez en cuando. Vimos esto y dijimos, pues lo vamos a meter en el vídeo de datitos frescos. No tengo agua aquí. Cojo la taza, pero no tengo agua. No quieres rellenarte... Es que está... Está sucio. Tiene que pasar por el lavavajillas. Hay que lavarla ya. Cuanto antes. Sí, sí. Hemos estado viendo porque hemos dicho, bueno, os lo voy a contar tal cual. Hemos dicho, no vamos a copiarle el dato a esta gente directamente. No, claro, hombre. Hay que ponerle dónde sacas la información. Claro, eso para empezar. Dijimos, vamos a ver si hay otros jugadores que también tenga... Vencimos un career hike más alto. No hay muchos. Y claro, yo me puse a mirar la liga, el career hike de los jugadores, tal. Y al final, quien más, quien menos ha tenido una noche de volverse completamente loco. Pero es verdad que Tatum, que es un jugador que ya está considerado, ya lo es, ya es uno de los mejores anotadores de la liga, es un jugador que hace 25 puntos cuando se levanta de la cama, con el café... Con la minga, con la minga. Me cago en la leche. Pero llama mucho la atención, ¿no? El otro día hizo 42 puntos vencimos en un partido y llama mucho la atención que ahora mismo tenga mayor career hike. No me gusta. Ya está, es dato de este de... Venga, seguimos con una cosa que os comentamos el otro día, que es que los Bucks están 0-10 cuando llegan al cuarto, cuarto perdiendo. Cuidadito, 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 cuidadito. Y son el equipo que menos partidos ha ganado en el Clutch, 2-8 de récord. Hemos hablado mucho de los problemas de esta gente en los finales de partido, pero ese dato de 0-10... Ay, Milwaukee... Es un problema gordo, ¿eh? ¿Te acuerdas que...? No voy a seguir por ahí. El año pasado... Sigue cantando. No voy a seguir por ahí. ¿Te acuerdas que había un dato de los Lakers al revés el año pasado? En plan de que eran... De que cuando llegaban al tercer cuarto ganando... No habían perdido ningún partido. No habían perdido nunca, como que cerraban bien los partidos. Pues esta gente es lo contrario. Cuando llegan perdiendo nunca consiguen remontar. Esto es chungo, ¿eh? Sí, pero bueno, es más chungo todavía el del Clutch, yo creo, ¿no? Sí. Es que es el contrapunto... Fijaos, o sea, es el contrapunto como equipo a lo que es Damian Lillard como jugador. Fíjate qué bonito ha quedado esto. Es bastante bonito. Damian Lillard como jugador ahora mismo, para que, por si no lo sabéis... Ahora mismo lidera la liga en todo lo que tiene que ver con el Clutch, ¿vale? Es el que más puntos mete... Los porcentajes son para tirarse por una ventana cercana... Bueno, locura absoluta. De psiquiátrico, vamos. Claro. Pues Milwaukee es exactamente el otro lado de la moneda en versión equipo. O sea, no se le dan bien ese tipo de finales de partido. No se le da bien remontar partidos. Vamos a ver dónde acaba esto, porque como os decimos en el vídeo de ayer, yo tengo la sensación de que es un equipo que no está yendo al 100%. Es un equipo que otros años, los últimos años, iba al 100% en temporada regular. Giannis te metía un bocado en el cuello si podías. Yo creo que han aprendido que lo importante viene luego. Claro, yo creo que están más relajados y esa relajación les está llevando a perder partidos que seguramente no hubieran perdido otras temporadas. Por esto, nosotros teníamos carteles en nuestra casa con el tema de Chris Paul a los Bags. Claro. Porque un jugador bueno en el Clutch es que te soluciona muchos de estos problemas. Y es que Giannis tiene muchos problemas por el tipo de jugador que es. Tiene muchos problemas para ser decisivo en ese tipo de momentos. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona. Veremos cómo evoluciona. Draymond Green lleva más asistencias que puntos, tiros y rebotes esta temporada. 199 asistencias, 125 puntos, 130 tiros. Lleva más tiros que puntos regular. A mí ese dato casi me sorprende más que el otro. Y 135 rebotes. Ya sabéis que esta temporada Draymond Green a nivel puntos y a nivel porcentajes está mal. Tiene un 35% en tiros de campo, creo. Pero está repartiendo mucho juego y es un canteo, la verdad. A mí me ha sorprendido, sobre todo, más asistencias que tiros intentados y que rebotes. Este encadenó un momento que encadenó como 4 de 5 o 5 de 6 partidos, dando siempre más de 12 o 13 asistencias. Y prácticamente en ninguno de esos partidos llegaba a los 10 puntos. O sea, es que no está para eso Draymond Green, ya lo sabéis. O sea, es el que ordena todo lo que pasa atrás y el que ordena muchas de las cosas que pasan en ataque para los Warriors. A mí no me sorprende el dato. Me sorprende más el dato... O sea, es el dato que menos me sorprende de toda esta lista. Y me sorprende más que lleve más tiros que puntos. Eso es la leche. Draymond. Cuidado. Hay que meter los tiros. Aunque tires poco, hay que meterlo. Ayer vi un vídeo de estos de Draymond hablando en cancha y es la leche. Es la leche. Hablando ahí con Donchik, diciéndole a Porzingis. Oye, había pensado en ir a machacarte en la cara. Es un salao. Es típico que me caía fatal hace unos años. Te caía fatal, Draymond Green. Me caía mal porque pensaba que era típico vacilón. Estaba destapando aquí una historia, ¿no? Sí, pero yo creo que le pasa a mucha gente. El vídeo versus Draymond Green. Claro, voy a soltar un tema pronto, como follones. No, pero yo creo que le pasa mucho a la gente, ¿sabes? Sí. Sí, que es un típico un poco chulo, duro en la cancha, tal. Como que te puede caer mal de primera si no lo conoces mucho. Y luego cuando le escuchas hablar y tal, es un pan de dios. A mí nunca me ha caído mal Draymond Green. Es que esos equipos de los Warriors me caían muy bien. Es que son... En general, es Tinker, ¿sabes? Klay, que es... vamos. Tú a Klay es que le gustaría... Es que le adoro a Klay. A Klay le adoro. Porque no tienes hermana, que si no intentarías que se casara con... A Klay... Con Klay Thompson. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Sería un buen matrimonio. Nos vendría bien. Yo, de verdad, o sea, Klay, Donovan Mitchell, ¿no? Son jugadores que... Del club del pan de dios. Del club del pan de dios. Que no está mal eso. Venga, vamos a seguir con Sion, que promedia más puntos en la pintura que ningún otro jugador desde SAC en su prime. O sea, está haciendo 18... Está zumbado. ...coma 7 puntos. Ese es el resumen, chicos. Sion Williamson y SAC en su prime hacía 19,6. Pero no lo hacía con los porcentajes que tiene Sion esta temporada. O sea, que es una barbaridad lo que está haciendo este tío. O sea, no hay precedentes ni siquiera de SAC en cuanto a puntos en pintura y porcentajes. Yo no sé si antes de la historia... Hombre, si te vas a... Bueno, Wilt. Wilt. Fallaban muchos tiros, Wilt, ¿eh? O sea, Wilt era un poco Andre Dramon en cuanto a... O sea, no, la comparación no se puede hacer esto, ¿vale? O sea, cortamos. Pero era un poco... O sea, era tan superior físicamente a la gente de su época... Sí. Que era un poco tirarla ahí arriba... Como pudiera. Y luego, si no entraba, pues volverla a coger y volverla a tirar, ¿sabes? Pero no era una cuestión... O sea, si miras los porcentajes de Wilt, no será en plan 80%. Ya, no lo he visto, ¿eh? Si quieres decir algo más, dilo porque lo voy a buscar. No, no quiero decir nada más. Bueno, es una locura lo de Sion. Sin más. O sea, dominar la pintura un tío de dos metros, porque mide dos metros y rapaos justitos, pues es de absolutos locos. Es lo que decíamos el otro día, ¿no? Es como las bolas estas que van de un lado para otro y al final siempre acaban en el mismo sitio. Y es que además tiene un toque con la mano izquierda. Sí, sí. Espectacular. Finaliza que da gusto. Claro. O sea, es que es increíble lo que está haciendo. Mira, la temporada... Los porcentajes de Wilt... La temporada en la que promedia 50 puntos... Wilt, ¿no? Wilt Chamberlain tiene un porcentaje de 50%. Claro. Pero aquí durante su carrera... Tiene 40 y algo, 50... ¿40 y algo es por ciento? Tiene un 68%, un 64 y un 72 también. O sea, tiene de todo. Tiene de todo, pero hay muchos años de 50, 40 y algo. O sea, es que era un poco... Estaba Wilt jugando al voleibol, prácticamente ahí... Escucha, esta comparación que he hecho yo, no la hagáis en vuestras casas, ¿vale? O sea, no vale, pero era un poco de... Era un poco así. Era un poco de reto. Sí. Vamos a seguir con el señor Stephen Curry y los Warriors que han ganado más partidos ya que la temporada pasada completa. Ganaron 15 partidos el año pasado y ya han ganado 16 cuando estamos grabando esto. Vamos a darle un aplauso a Stephen Curry. Y a los Warriors, ¿no? Sí, sobre todo a Stephen Curry. La verdad es que tiene un mérito tremendo, sobre todo también es que la temporada pasada fue muy mala. Muy mala, hay que decirlo. Pero no esperaba yo que fueran a estar donde están los Warriors y tiene un mérito tremendo. Hombre, y sobre todo después de haber visto los primeros partidos de la temporada. Os acordáis del follón que había ahí, ¿no? Sí. De qué hacen Kelly Ubre y Andrew Wiggins, que ahora están muy bien, jugando muy bien. Ken Béismon está jugando increíble. Hay que hablar de Wiggins un día, ¿eh? Hay que hablar de Wiggins. Y todo lo que había alrededor, porque se hablaba, no sé si os acordáis, de que había gente que decía que el ataque de Steve Kerr, la forma de atacar tácticamente... Ojo, apunte, se viene apunte técnico-táctico. La creación de ese ataque de los Warriors es compleja. O sea, no son jugadas fáciles, ¿sabes? No es en plan un aclarado de una persona y el chile es abierto. No es mi liga municipal. No, o sea, quiero decir... Y no es James Harden en Houston, tampoco. O sea, tiene cierta complejidad. Entonces había gente que decía que como Narice pensaba que esos jugadores podían en algún momento replicar el ataque que él habitualmente hacía con Draymond Green, Klay Thompson y Wadal, a Sean Livingston, que son todos jugadores muy inteligentes y tal. Pero fijaos, o sea, al final hubo mucho tropiezo al principio. Habrá simplificado cosas también, seguro. Sí, hombre. Pero al final, ahí están los Warriors y ahí está Sticky Carr. Una cosa voy a decir. Al principio no estaba Green y me agarro a lo de antes. Lo que te cambia el tono competitivo del equipo. Tener a Green es una barbaridad. O sea, que eso está ahí. Vamos a terminar con un señor al que no queremos en ningún caso, bueno, faltar al respeto ni... No, no, esto es totalmente... Desalentar. Amigable. Esto es en tono curioso. O sea, Anzex Pasegnix, que solo jugó un partido de esta temporada con los Wizards, hizo... Vaya partido. En seis minutos, cero puntos, un rebote, una asistencia, cinco pérdidas y dos faltas. Creo que ha sido cortado después por los Wizards, este señor. Y la verdad es que nos parece muy curioso. A ver, es un dato que hemos tenido varias veces rondando y queríamos meter en algún vídeo. O sea, es que tiene en seis minutos, cinco pérdidas, dos faltas. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. O sea, es muy difícil. Y cogió un rebote, dio una asistencia. O sea, es una superproducción, ¿cierto? De Pasegnix. Es que para mal. Para mal. ¿Cómo pierdes? O sea, cada vez que tocó el balón lo perdió, imagino. Hombre, en seis minutos un jugador que no tiene minutos normalmente. Y que no asume protagonismo en el equipo. O sea, no es... Que pierdas cinco balones justo. Si le pasa un día a Luka o a Harden porque tienen el balón todo el rato... Claro, pues bueno. Bueno, pero un jugador que no tiene el balón... Y que solo juega un partido. O sea, sale en esos seis minutos y pierde cinco balones. Tendríamos que ver qué pasó, ¿sabes? Vamos a buscarlo. Tendríamos que haber puesto ese vídeo. Sí, sí. Vamos a ponernos ese vídeo. Ahora lo vemos. A ver quién le pasó. Porque a nivel estadístico no se sostiene. Hay algún tipo de problema aquí que no tenemos controlado. Esperamos que os hayan molado estos datos frescos, amigos. La verdad es que buscándolos hemos flipado bastante. Y mañana tenemos una cosa muy difícil. Ordenamos a los diez candidatos al MVP. ¿Nos ha costado? Bueno, nosotros y vosotros. Vosotros también. En los comentarios lo tenéis que hacer. Claro. Chao, chicos. Chao, familia. Chao.